La gran capacidad que tienen como equipo estos dos Es un equipo que ya lleva años jugando Entonces, vaya, su experiencia es bastante amplia Hoy se toma, y mañana también Palabras de saben que se pueden ver se salen de la cámara Vamos a demostrar los dos hermosas palabras De que no vayan a tener enojo Así es, así es, así es, así es Por parte de ser, por parte de ser Como decía, es que tiene una sinergia que no muchos equipos tienen Ya que llevan muchos a los Muchos a los Pato, 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 Pato Llevan a 100 team Desde que salió el juego, nada más acabamos Desde antes, o sea, eso ya es un team de casi 5 años En el cálculo, unos 5 o 6 años Oooo, SHOTS FIRED Oooo, SHOTS FIRED Si, ese es uno de los equipos fuertes aquí en Querétaro Y ya se saben bien y con todos, estaba aquí a mi querido amigo Chosen, ganador del juego del pasado, entonces estoy seguro que veremos un gran espectáculo. Creo que no nos presentamos con, acá está mi amigo Chosen, TMX Chosen, Chosen One, y ese es el video de todos los chicos. Tenemos una cámara sin embargo aún el presupuesto no alcanza, entonces tenemos una cámara para castings aquí. Y para que nos puedan ver, empezamos con el primer juego de Final Decision. Sí, sí, una zona. Y ya está. Y ya está. Y ya está. En cambio, el disco ya se va a poder... ...se supo mal a saber que les puede pasar. Se supo mal a saber que ellos tienen que pasar. ¡Sí, sí! ¡Está más bien! ¡No, no, no, no! ¡Está muy bien! ¡Cállate ahí con el pecho! ¡Está bien! ¡Ya esté bien! ¡Está 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 bien! Vamos a ver que tienen un equipo de luchas y vamos a ver una ventaja a la cual ya confió Vamos a ver, vamos a ver 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 Vamos Vamos a ver 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 Vamos a ver